El proyecto es de la Secretaría de Deportes, la idea es fomentar el taekwondo, más ahora en la época de vacaciones que hay muchas familias que se quedaron, así que la idea es compartir con todos los vecinos y los que quieran venir a participar de la clase para que se introduzcan en lo que es el taekwondo, cuál es la idea de este deporte que tanto nos apasiona a todos y que ha dado unos resultados bárbaros en los últimos años. ¿A qué edad se puede empezar a practicar? Una edad inicial sería ideal a los 5 años aproximadamente. Los chicos juegan en esa edad, así que se les enseña a través de juegos, lo que depende de hacer la dinámica de movimiento, diferentes tipos de técnicas, pero todo muy básico porque la idea es que los chicos disfruten y se diviertan, más que nada. Esto es gratuito, es simplemente venir a acercarse, traerte ropa cómoda y ya está, con eso venís y disfrutás un poco de lo que es el taekwondo. ¿Qué actividades van a realizar los chicos? Se hace, bueno, entradas en calor, diferentes tipos de acondicionamiento físico en cuanto a diferentes partes del cuerpo, grupos musculares, todos ejercicios básicos para que los chicos cuando empiecen la actividad no estén fríos ni nada por el estilo. Es una entrada en calor en general y de paso le sirve para algunos chicos para bajar de peso, para mantenerse en forma y para lo que es la iniciación deportiva que es lo que se está buscando. Bueno, para el que quiera participar, ¿cómo tiene que hacer? Lo único que tiene que hacer es venir a las 7 y media, martes y jueves, de 7.30 a 21.30, acá en el gimnasio del Colegio 8 Padre 5. ¡Gracias! ¡Gracias!